Miren, aquí es otra muestra del cambio del color de nuestro sapo camaleón, ya lo bauticé. Ahora se metió en el cántaro y miren, ya agarró otra vez su color negro, con un poquito de tintes beige, pero muy escasos, ¿no? Los beige, más bien se ve negro. Ese es el color original, y cuando se va a las rocas que son de color beige, se torna beige en su mayoría. Vamos a ver qué dice, ahí está, vamos a ver si podemos hacer una toma mejor. Ahí está, mira, tiene unos ojotes así como de extraterrestre, y bueno, el resto de peces, a ver si se ve, ahí se ve mejor, ahí. Aquí sigue enojado, mira. Sigue enojado. Y este bien contento adentro del cántaro. Le encanta retosar el cuerpo y sacar la cabeza siempre hacia arriba, ese es su pose. Su pose predilecta. Bueno, no sé dónde anda el otro. El otro andado, por acá no lo veo. Ah, ya lo vi. Ahí está el fondo, mira. Parece un cocodrilo, ahí. Cocodrilo, dongui. Ok. Bueno. Bueno. Sigue enojado.